La madre, el padre y los hijos de la derrota más inesperada. En la inesperada y estrepitosa derrota del frente de todos, son más responsables unos que otros. La más responsable, la primera, es Cristina Fernández. Idolatrada por un grupo de fanáticos que cada vez parecen menos, percibida por la mayoría de la sociedad como la que de verdad manda en el gobierno, siempre Cristina apareció más preocupada por sus causas judiciales que por la pandemia. Encima se dedicó a esmerilar al presidente que ella misma ungió, ni bien asumió su mandato. Millones de argentinos tardaron un poco en darse cuenta que la fórmula contra Natura que perguenió para ganarle a Macri tenía como único objetivo la salvación de ella misma. El último discurso antes de las PASO fue el peor de toda su carrera, a mi entender. Su manotazo de ahogada para tratar de recuperar el voto joven con la mención de elegante, la terminó de mostrar tal cual es. ¿Qué será capaz de hacer ahora para recuperar en dos meses la credibilidad perdida? ¿Hasta dónde dará rienda suelta al resentimiento que tiene acumulado? El segundo gran responsable es el presidente. No hay antecedentes históricos recientes sobre la velocidad con la que fue devaluando el principal capital de cualquier presidente. La palabra. Tampoco hay antecedentes de semejante pérdida de imagen positiva. Pasó del 85% al 30% en menos de dos años. Todavía sus amigos no se explican para qué corno se cristinizó si le iba tan bien con la careta de moderado. Es verdad que la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez lo terminó de hundir, pero ya venía cometiendo graves errores desde el intento de estatizar Vicentín y no se detuvo nunca. Antes de volver a poner energía en las elecciones de noviembre, el presidente debería concentrarse en terminar su mandato más o menos entero. Es que a pesar de la derrota, Cristina, los chicos grandes de la cámpora y Sergio Massa siguen al acecho. Y si no se recompone cuanto antes al costo, al costo de no recomponerse, lo vamos a terminar pagando todos los argentinos. Massa, como la tercera pata de esta alianza forzada y antinatural, es otro de los grandes responsables. Quizás se haya empezado a deshilachar después de aliarse con los ñoquis de la cámpora, a los que amenazó con meter presos a cambio de una porción de poder. ¿Por qué los votantes no se lo facturaron antes? Porque en aquel momento estaban demasiado enojados con Mauricio Macri y lo usaron como un instrumento para evitar su reelección. El presidente de la Cámara de Diputados va a tener que pensar mucho sobre qué hacer de acá a noviembre y después también. Cualquier paso en falso, cualquier otro paso en falso, lo puede afectar todavía más. Y hay muchos que los están esperando o que lo están esperando para vengarse. Después de la Santísima Trinidad, Cristina, Alberto y Massa, los grandes responsables de la paliza electoral son, en este orden, Axel Kicillof, el gobernador que no gobierna, Máximo Kirchner y sus chicos grandes de la cámpora. Tan ambiciosos como ineficientes, repito, tan ambiciosos como ineficientes, como ineptos, con una enorme chequera del Estado que los hace diponer de recursos casi sin ningún límite, confundieron la administración de la pandemia, en el caso de Kicillof, y la banca de diputados, en el caso de Máximo, con una asamblea universitaria. Supusieron que ladrándole un poco a Pfizer y otro poco a Peromacri, podrían avanzar sin inconvenientes en su egocéntrico proyecto de poder. Fue tan fuerte el mensaje de las urnas que cada uno de ellos, casi sin excepción, estoy hablando de todos, perdió en su propio distrito, en sus barrios y en la manzana de las casas donde viven. El desprecio con el que Cristina saludó a Victoria Tolosa Paz en el escenario de la derrota habla peor de la vicepresidenta que de la candidata a diputada. A Tolosa se la puede ver como una persona audaz, poco preparada, oportunista e impulsiva. Pero la vicepresidenta parece haber perdido todo rasgo de humanidad. Incluso el mínimo indispensable para volver a presentarse y competir en las próximas elecciones presidenciables o presidenciales del año 2023. Luis Majul está en Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.